Un aplauso para la estudiante. ¡Vamos a tirar las fotos para allá adelante! ¡Mira! 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 Y déjenme decirle, calladito aquí. Calladito, que no lo sepa nadie sino todo el barrio y todo el mundo, ¡qué perfecto socorro representado por dirá! ¡Estamos en primer lugar! ¡Que se sienta la boya! ¡Ay, no! ¡Que se sienta la boya! ¡Asimismo! ¡Muchas felicidades para ella! ¡Y también para su mentor! ¿Verdad que sí? ¡Un aplauso también!